Bienvenidos a un nuevo vlog o videovlog. Hace mucho tiempo que no pongo uno de estos. Está siendo un verano muy, muy, muy intenso. Estuvimos excavando en Ruidera nuestro nuevo yacimiento y digamos que estamos muy contentos con lo que ha parecido, pero antes de poder abrir la boca y hacer públicos los hallazgos y empezar a moverlo por congresos y demás, incluido el vídeo que, como sabéis, en nuestro equipo de investigación uno de mis papeles es estar grabando y luego realizar un vídeo o un diario de excavación o un documental. Aún no podemos enseñar nada porque tenemos que estudiarlo un poquito, el material, tenemos que hacer una serie de notaciones, análisis y demás para poder empezar a decir cosas con propiedad, cosas fehacientes, cosas que estén correctas, que sean rigurosas. Y como es un yacimiento que acabamos de empezar a excavar, no podemos contar, digamos, la parte histórica de lo que se ha estado excavando allí en las últimas campañas y tal, porque no ha habido últimas campañas. Es nuevo. Así que como estamos en Terra Incógnita, en Uncharted Territory, que dirían los anglosajones, pues toca esperar un poquito para poder hablar. Así que en cuanto tengamos resultados, daremos más detalles de esta excavación. Y nada, por lo demás ha sido un verano de estar trabajando, trabajando, trabajar en los contenidos de los vídeos de Palar, trabajar en la universidad, la época de TFM y defensas y tribunales ha sido una locura para mí. Y os voy a soltar la bombita, aunque no puedo daros detalles aún. Pero este octubre hay libro nuevo. Y por supuesto, durante este año, y este verano, principio de verano sobre todo, aún he estado trabajando en ello. Ha sido un verano completito. Pero bueno, por fin pudimos tomarnos unas vacaciones. Así que nada, os voy a ir contando cositas. Vamos allá. Ahora mismo me encuentro yendo a entrenar y estoy en mi segunda semana de vacaciones. Forzosas, pero no forzosas como cuando a alguien lo despiden o algo, sino es que nos hemos forzado en casa a parar, a tener vacaciones por fin. Mi idea original para el año pasado era haber descansado durante el mes de agosto, porque a finales de agosto del año pasado me fui a la expedición a Níger, que duró tres meses. Y claro, puestos a estar tres meses trabajando, excavando y demás en el desierto, pues empezaba a descansar. Y más porque hacía como siete años que no tenía unas vacaciones como tal. Bien, al final tuve que estar adelantando tanto trabajo para poder irme a la expedición, que estuve prácticamente hasta dos semanas antes de irnos a África, a Níger, estuve trabajando. Que sí, adelantando cosas de los vídeos que hago para Palarque, que sí, adelantando temas de la universidad, que sí, temas de investigación, alguna cosa, ya también había por ahí algún cabo suelto, de figuras para un artículo en el que estoy colaborando con otros colegas del grupo de investigación. También se me encargaron portadas de tesis, también tenía que hacer las ilustraciones de las portadas. Entonces al final, el año pasado, agosto, fue un hervidero de trabajo y no pude descansar. Así que este año ya tocaba, ya tocaba. Así que nos hemos tomado un par de semanitas. La semana pasada estuvimos en Valencia descansando con mi familia y yendo a la playa. Spike nadó en el mar. Y nada, esta es la segunda semana de vacaciones, por lo tanto. Y estamos en casa, en nuestra casa habitual, nuestro hogar. Y sigo más o menos descansando, aunque también estamos haciendo una limpieza general de casa. Después os enseñaré el zafarrancho de combate del despacho y del setup que soléis ver en los vídeos. Aún hay cositas en marcha. Por ejemplo, estoy a ratitos revisando el TFM de mi alumno Pablo. Hola Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tranquilo que sigo revisando tu TFM. Es un trabajo fin de máster de dinosaurios saurópodos. Que además me hace mucha ilusión de que alguien tan entusiasta y tan trabajador como Pablo se encargue de ese tema. Porque es un misterioso saurópodillo que tenía yo pendiente de estudiar desde hace años. Desde cuando estaba yo empezando el doctorado. Desde antes de dedicarme a mi tesis doctorada. Así que ya ha pasado muchos años y poder pasarle el testigo a Pablo ha sido todo un gustazo. En cualquier caso, estamos trabajando en ello. Él está currándose el TFM y yo pues a ratito se lo voy revisando. Pero salvo algo así puntual, os aseguro que esta semana es semana de vacaciones. Y una de las cosas que me gusta hacer a mí en vacaciones o cuando tengo tiempo es entrenar. Es hacer algo de deporte. Así que voy a retomar mis sanas costumbres de entrenar prácticamente a diario si lo logro este curso. Y ahora me dirijo a entrenar un ratito antes de seguir con el zafarrancho de combate de limpieza de casa. Básicamente después de volver de Valencia pues sentíamos que teníamos que darle una limpieza en profundidad a la casa. Y tengo que comerme con patatas, limpiar el despacho, que es desde donde trabajo, que también es el lugar habitual de grabación de vídeos. Así que también quiero darle un aire diferente, ¿no? Quiero renovar un poquito lo que veis en los vídeos. Esa estantería que tengo detrás de mí. Pues quiero cambiarla un poquito, quiero cambiar los libros que están ahí expuestos. Así que también os enseñaré cómo queda eso. Os enseñaré algunos de los libros y algunos de los objetos, algunas de las réplicas que tengo por allí puestas. Pero de momento vamos a entrenar. Se nota que he estado mucho tiempo sin entrenar o entrenando muy poco. Madre mía. Vamos a seguir. Bueno, pues misión cumplida. Ahora estoy muerto. Tengo las piernas cargaditas. Pero bueno, señal de haber entrenado fuerte después de muchos días sin haber entrenado. Que hemos estado yendo a la playa y esas cosas, pero bueno, no tiene nada que ver. Así que ahora, antes de que empiece a hacer demasiado calor, voy volando a casa. A ver si... Me resguardo a la sombra un poco más fresquito. Y a comer. Y entonces ya a seguir con el zafarrancho de combate del despacho. Bueno, y básicamente aquí están las estanterías. Aquí tenéis las estanterías que suelen verse de fondo en mis vídeos, que ya he estado ordenándolas. Han sido unos cuantos días de echar muchas horas, limpiar polvo, mover un montón de trastos acumulados. Y después, durante meses, por mucho que hayas ordenado en su momento el despacho, durante meses, pues vas moviendo cosas, vas sacando libros, vas recibiendo cosas nuevas. Y empiezas a tratar de hacer un tetris con todo lo nuevo y lo que mueves y lo que cambias de sitio. Y necesitaba volver a ponerlo todo en orden. Así que os voy a hacer una visita rápida de tal y como lo he dejado y de algunas curiosidades que tengo por aquí. Bueno, la parte de arriba es el... como veis tengo el lego del escape del tiranosaurio, que es chulísimo. Es terrible mover todas las cosas de la habitación y limpiar el polvo de estas figuras y demás, porque de hecho, muchas veces se me desmontan y hay que volver a ver dónde lleven las piezas. Bueno, aquí está el póster de Jurassic Park y el póster de los Goonies. Y aquí tenemos una de las figuras de Wonder Models, que es el brachiosaurio. Y aquí otra, que es el cráneo de dilophosaurio. Aquí bajo el lego tenemos unos cuantos ejemplares de jurásico total, tanto en castellano como en catalán. Y unas cuantas figuritas, son réplicas, por supuesto, de figuras arqueológicas, tanto de la civilización neurágica de Cerdeña, que este me lo traje cuando estuve allí, como también de... son básicamente souvenirs, pero que están inspirados en piezas arqueológicas fenicias de Líbano. Aquí tenemos a tres de mis guerreros de los antiguos hombres lagarto de Warhammer, los actuales Seraphon. Y aquí tenemos esta curiosa réplica, que es el códice kriptoniano de Man of Steel dentro del universo DC cinematográfico en la etapa de Zack Snyder. Me gusta mucho esta pieza porque está claramente inspirada en la señora Pless, en un ejemplar de Australopithecus africanus. Me hace mucha ilusión. Aquí la placa de los 100.000 suscriptores. Aquí estoy yo reflejado. Hola, ¿qué tal? Bueno, he tenido que... hemos estado en casa reparándolo porque estaba perdiendo las letras, se le caían a cacho, supongo que del calor, de la luz solar o algo. Una réplica de Mesel, que compré en una subasta del Congreso de la Asociación de Paleontólogos de Vertebrados Europea. Y aquí tenemos una portada, bueno, una contraportada del cómic de Dribones, que hicimos una sesión de cosplay, Flor y yo, y en la contraportada pues nos pusieron. Bueno, esto es un tiranosaurio de Dino Riders de mi infancia. No lo pude conseguir en mi infancia, cuando yo era pequeño no lo pude conseguir. Pero Javi de Proyecto Nublar me lo consiguió. Es un máquina para conseguir cosas así. Y bueno, aquí lo tengo puesto. Aún funciona, aunque no anda muy rápido. Va un poco como al ralentí, pero aún funciona. Y aquí bajo, pues el Nubli de... el Nubli dorado, como socio de honor de la Asociación Proyecto Nublar. Bueno, aquí tengo la Hot Toys de Superman, de Man of Steel. Y bueno, aquí tengo una serie de cositas. Libros, como veis, mucho libro de ciencia, de paleontología, de biología, de arqueología. Esto mola mucho porque se enciende. Esto estaba puesto en un evento... hace muchos años en un evento de Reebok que nos invitaron, con todo el tema de CrossFit y demás. Teníamos esta especie de etiqueta que se iluminaba a cada uno de los que estábamos invitados al evento. Y pues aquí lo tengo conservado. Y bueno, este cráneo de sucomimus con mi nombre, me lo hizo un seguidor que me lo dio en una feria del libro. Y aquí lo tengo puesto. La llave creptoniana, que viene junto con la figura. Y aquí abajo, pues, otros libros de interés. Tanto de Guadalmazán, como un libro de resúmenes de unas jornadas de paleontología. Y bueno, aquí abajo tenemos un popurrí de cosas. De hecho, es una habitación y un piso bastante pequeño, así que tengo que tener varios niveles. Aquí, por ejemplo, hay un carrito con cosas que están delante de la estantería. Y aquí también tengo unas cajas con cosas de Warhammer, una mochila. Está todo delante de las estanterías. Pero si os interesa lo que es con las estanterías, pues, me lo decís y ya está. Aquí tengo mis libros, junto a una caja de Doctor Collector de Jurassic Park, de cuando fue el 25 aniversario. Aquí tengo dos clásicos de la literatura, El mundo perdido y Viaja en centro de la Tierra. Ahora, este ejemplar de muy interesante era el que se hizo especial de Darwin y de la evolución, en el que yo tengo un artículo sobre el registro fósil y la evolución. Tengo los tres de Jurassic Total, el No hay excusas, la paleontología en 100 preguntas. Esto no estaba en mi libro de historia de los dinosaurios. Esto es un libro de resúmenes de un Egipto, de un encuentro de jóvenes investigadores en paleontología, en el que hice la portada. Hice una ilustración de un trilobite nadando. Y, nada, tengo aquí una serie de libros también de colegas, amigos y conocidos, como, por ejemplo, tenéis aquí uno de los libros de Peter, de José Antonio Lucero, tenemos el libro de María Martínón, Nomo Imperfectus, tenemos el de Ser Humano que tu perro necesita, de Adrián Conde, el veterinario, el diario Humir de Pau, el número perfecto de Santi, un geólogo en apuros, de Nahum, y aquí también la novela que sacó Raiden este último año. Y, bueno, un libro de megalitos que me saqué, que me compré cuando estaba empezando a hacer los guiones de la Fundación Palarc porque me fascinó el megalitismo y empecé a pillarme libros. Y este es muy bonito, la verdad. Este me lo cogí porque era muy bonito y tiene dibujitos súper bonitos. Y aquí, pues, hay un montón de libros de biología, de paleontología. Y aquí tenemos, pues, la portada de Men's Health en la que salgo yo, que soy este de aquí. Es una portada que salió en la edición Suscriptores. Esta no se vendía en los kioscos. En los kioscos salía Juanjo, que es el que está aquí en primer plano, que fue el que fue elegido como portada. Y esto, hablándolo el año pasado con Dani, en la expedición en Níger, me dijo, ¿y cómo que no tienes tu portada puesta ahí, marcada en tu habitación? Y dije, pues, también tienes razón, ¿no? Bueno, es un logro diferente, es un logro diferente. Así que también llegué a la conclusión de que sí, de que Dani tenía razón y que no tenía por qué no tenerla puesta. Así que ahí está. Y bueno, detrás, detrás de la portada de Men's Health, tengo más libros, como no. Tengo el Dinosaur Tracks, en el que tengo un capítulo de libro con las huellas 3... Bueno, huellas 4D, que se encontraron en la provincia de Teruel hace ya unos años, cuando estaba con la tesis. El Dinosauria, que es la Biblia de la paleontología de dinosaurios, que según tengo entendido ya se está preparando la nueva edición, porque incluso esta, que es la segunda, se ha quedado ya obsoleta. El Crónicas de Fósiles, que fue el primer libro de paleontología en el que yo participé, soy uno de los coautores. El de Biología de los dinosaurios aurópodos, que lo sacaron en el grupo de investigación de la Universidad de Bonn cuando yo estaba con la tesis, y que para mí también fue una Biblia para mi tesis doctoral. Y luego, el Miscelánea Paleontológica es el primer libro de resúmenes en extenso que se sacó de un egip, de un encuentro de jóvenes investigadores en paleontología, tanto del primero como del segundo encuentro, es este volumen. Y bueno, Paleontológica Nova también es un volumen del egip. Esa revista Teruel tiene un artículo clásico de la Pagán sobre dinosaurios de Galve. La Fénix Troiana es un libro clasiquísimo, en el que hay algunas referencias a huesos de gigantes que puede que sean los primeros hallazgos de huesos de dinosaurio. Entonces me ha gustado la idea de tenerlo. Y aquí viene una sección que es más bien de prehistoria, en la que vemos lo que es la guía del Museo de Prehistoria de Valencia, el libro de Ignacio, la prehistoria en la mochila, unos manuales de prehistoria que también me compré para estudiármelos cuando empecé a hacer todos los contenidos para Palark. Y bueno, aquí en primer plano tenéis también mi título de entrenador nivel 1 de CrossFit, que es uno de los títulos que me he sacado de este tema. Como sabéis, el deporte y el entrenamiento son temas que me apasionan y que me han cambiado la vida. Y como no podía ser de otra manera, no concebía que fueran algo tan importante. Y la responsabilidad que tenía yo al tener una voz en redes sociales por estar compartiendo contenidos acerca de cómo entreno, cómo me alimento y demás, no podía entender todo ello sin formarme en el tema. Con lo cual, pues, con el tiempo me he sacado un título de entrenador personal, de asesor nutricional, y este es uno de los títulos que me saqué. El título de entrenador de CrossFit. Y bueno, más hombres lagarto de Warhammer y unos Stormcast Eternals de Age of Sigmar de Warhammer, de la actual etapa de Warhammer. Y bueno, también detrás del título de CrossFit, pues, hay más libros. Más libros de prehistoria, los libros de la historia de Benaheber, cuando estuvimos montando el museo, más libros de arqueología, y Warhammer. Warhammer. Y aquí tenéis un pequeño rinconcito de rol, tanto el juego de rol de Warhammer como el del anillo único, que está basado en el Señor de los Anillos. Y aquí abajo hay más cosas. Hay un montón de libros. Por ejemplo, aquí tengo mis pequeñas secciones de libros en valenciano, barra catalán. Aquí el Terecinosaurus de Jurassic World Dominion. Algunos libros de dinosaurios. La guía visual de Jurassic Park. Los clásicos fastículos de dinosaurios encuadernados. Más libritos por ahí de dinosaurios, de Jurassic Park. Tenemos por ahí detrás a Desextinción de Aie. Y bueno, tenemos aquí también la portada de Soy Barbudo, que me la dedicaron hace unos añitos. Y como veis, pues aquí detrás hay muchas más cosas. Pero para poder enseñaroslas, tengo que básicamente mover toda esta... Como si estuvieran aparcados. Tengo aparcados en segunda línea un montón de cosas, porque, en fin, el pisito da para lo que da, la habitación da para lo que da. Y nada, aquí detrás tengo una estantería también cargada de libros, que os voy a hacer una visita rápida. Y aquí detrás tengo mi corcho, en el que tengo un montón de cositas colgadas. Bueno, tengo aquí mi planning. Como veis, agosto está prácticamente vacío. Aunque en realidad esto lo tengo para eventos y cosas de fuera de casa, pero al tenerlo en un vistazo, lo que más uso es la agenda. Tengo aquí la ilustración de Adrián Blázquez, que hizo con el TFM, que le estuve co-irigiendo yo. Una serie de fotos de eventos de CrossFit. Una foto con mis padres de cuando yo era pequeño. En fin, hay una serie de cosillas para animarte el vistazo. Cuando estás trabajando en el ordenador, pues de repente miras arriba y tienes otras vistas. Que vale, sí, tengo ventana, pero os queda una calle. Y bueno, en esta estantería hay una mezcolanza. Tengo sobre todo aquí novelas científicas, como las de Michael Crichton, alguna de Preston y Child, Atrapados en la prehistoria, que es un libraco. Un libraco y Las Huellas de la Vida, que también es un libraco, por otra edición de Desextinción. El de Megalobón, por supuesto. Y también unos cuantos libros de divulgación de la evolución y de la colección Científicos, de Jordi Bayarri. Tengo aquí a Marion y a Indy, de la última colección que ha salido. Son figuras súper chulas. Aquí bajo más libros de dinosaurios desde un punto de vista divulgativo. Unas guías de campo de biología y geología. Más libros de congresos. En fin. Y aquí tengo, por ejemplo, mi tesis. La tesis de Dani. La tesis de Banda. El libro de dinosaurios del Levante. Más libros de dinosaurios un poco más técnicos. Aquí viene la sección de paleontología humana. Ahí está el Hombre Fósil, libros de Dar Suaga, libros de Dal Carbonell. Este tipo de contenidos. De hecho, aquí hay un libraco del 40 aniversario de Atapuerca. Más libros de divulgación científica general. Por ejemplo, hay otro por aquí de Peter. Tengo de David Attenbrook. Como no, de Gould. Hay un montón de libros por ahí, la verdad. Y más libros, más libros. Aquí viene mi sección de deporte, estilo de vida y demás. Bueno, aunque ahí se ha colado Cosmos de Carl Sagan y los libros de Ricardo Delegado. Porque no cabían en otro balda. Esta es la sección de estilo de vida, deporte y demás. Y pues tengo libros de Men's Health. Tengo libros de colegas que han escrito libros sobre su experiencia deportiva. Libros de alimentación, de nutrición y demás. Y aquí, en este lado, tengo otra vez cositas de Parque Jurásico, de cine de superhéroes y este tipo de cositas. Y el Ghost from Warpast de la película de cazafantasmas de ellas. Y aquí abajo ya viene la sección de cómic. Básicamente aquí ya vienen los cómics. No puedo ir enseñándoos libro por libro porque sería una locura de vídeo. Sería laguísimo. Así que me podéis dejar en comentarios si queréis que os cuente, si queréis que os enseñe algunos libros de alguno de estos temas. Y yo pues los enseño. Os hago un vídeo enseñándoos esos libros. Y ya está. Os tengo que dejar de nuevo porque voy a ponerme a revisar el TFM. Y voy a seguir trabajando. En fin. Que vaya bien. Un abrazo. Muchas gracias a todos y a todas. Especialmente a todos los que apoyáis este canal directamente. A través de Patreon, de los miembros del canal o de donaciones puntuales. Incluidos a todos los que compartís mis vídeos siempre y que los comentáis. Sabéis que siempre me ayuda un montón que los vídeos os llevan comentarios y se compartan. Así que mil gracias a todos y a todas. Tenéis el cielo ganado. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Que si todo va bien, hoy mismo voy a grabar algún vídeo. Así que prontito vais a tener el canal ya en plena ebullición de vídeos nuevos. ¿Vale? Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!